No, pues Fenerbahce, Cork City, predicción. Pero si os ponéis apuestas en las predicciones, Luis. Después llega Jiménez que le mete 10 puntitos. Y como mucho hay 200 puntos en juego en la predicción. El día que haya predicciones en condiciones, pondré predicciones para los partidos. Bueno, Fenerbahce, Cork City, música. No he puesto música. ¿Os he parado la música? Sí, se ha parado la música. No sé qué le pasa a Spotify, que también se está rayando estos días, tío. ¿Qué le pasa a Spotify, tío? Comienza el partido frente al Fenerbahce. En principio, yo creo que ya habiendo dejado atrás el mercado, no se va a quedar más veces pillado el juego. Creo. 69 de media y se va con España. ¿Quién ha ido con España? No, del Pino Mago no es español. Del Pino Mago es venezolano. Se ha cortado ahí Mulula en el tiro. Ese es de Venezuela. No es español. Ogo Manituka abriendo bien para Nico Williams, que se mete para adentro. El recorte, el disparo. Se saca el porteo de Fenerbahce. Bien, Nico Williams. Buena llegada. Si ven, se marco no va y colada. Se la marco, se la marco. ¿Algún cantante regentonero que hayas escuchado? ¿En directo? Bueno, cuando me hacen la pregunta así, entiendo que es en directo. En directo ninguno. Fuera de directo, no te puedo decir a lo mejor 20 nombres. Ojo, Mululán. Ese balón para Nico Williams, que ha buscado tirar de primeras y el tiro... Pues ha salido más cerca del córner que de la portería. Está muy bien eso. Bueno, ¿qué opináis? Temas Haaland. Temas Haaland ha ido esta mañana el padre y Rayola a Barcelona a negociar con Laporta. O a conversar con Laporta. Uy, lo que ha fallado Engel. Y cuando todos los culés estaban celebrando que... Que estaban Rayola y el padre negociando con Laporta. Cogen y van a Madrid. Y se van a Madrid, ¿no? Después de estar en Barcelona. Y ya, pues el ánimo curé, pues... Se ha relajado un poco, ¿no? Parece que van a escuchar a Barça-Madrid. No sé si también a algún equipo más. Al City no se habla. Bueno, quieren ver un poco. Quieren tantear a los equipos, a los clubes. Y ver qué condiciones podrían ofrecer. Cuánto podrían pagar por el traspaso. Entiendo que es eso... Entiendo que es eso de... Lo que están buscando tanto Rayola como el padre de Haaland, ¿no? Y formarse un poco. De qué pueden ofrecer. Los diferentes clubes que pretenden al jugador. ¿El Barça con qué le va a pagar? ¿El Barça? ¿El Barça le va a pagar con cremas catalanas? No, en serio. No sé con qué le va a pagar el Barça, tío. Es que no sé con qué le va a pagar el Barça. No sé. No sé qué pretende el Barça para la ficha de la Haaland. ¿El Madrid? Pues hombre, pues el Madrid... Económicamente está mejor. Y si se podría permitir hacer un desembolso así. Teniendo en cuenta que además en Madrid... Entre Vinicius Asensio... Entre Vinicius Asensio yo creo que va a salir uno este verano. No incluyo a Rodrigo porque Rodrigo me parece el más fijo de los tres. ¡No, no, no! ¡Hombre, no! Le ha hecho penalti en Dao. En Dao, en Dao, en Dao. Ha hecho penalti, chicos. Ha hecho penalti en Dao. ¡Y lo paró! ¡Lo paró, Buffon! Bueno, lo he parado yo, eh, Buffon. Entonces esto lo he estirado y tal, pero... Es que he adivinado si lo he hecho, eh, Buffon. Eh, crack. Buffon. Máquina. Bueno, eh... Paramos ese penalti... Cometido por... Eh... Sin duda en Dao. Y ojo que viene. Ojo que viene Caramosco. ¡Caramosco! ¡Caramosco! ¡Me voy a que marca en la contra del... Eh... Del penalti. Parado por... Por Gigi Buffon. Nos ponemos 0-1 contra el Fenerbache. Chicos, chicos, chicos. Chicos, chicos. Chicos, chicos, chicos. ¡Bien! 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 Caramba, pues sé que acabas de marcar gol, pero... Tómate un descansito. Te veo que eres el más cansado ahora mismo de... De toda la... De toda la plantilla. Voy a sacar a Richard a la media punta. Ravihitch. Ravihitch empezó bien, eh. Empezó bien, pero... Falta un poquito más de... De aparecer. Me queda un cambio, pero es que el equipo está tan bien que es que no voy a gastar ese cambio. No voy a gastar ese cambio. Vamos a ganar 2-0-1 en el noche. Bueno, en Madrid. En Madrid va a hacer una venta importante este verano. También parece que Ramos... Es que yo a Ramos no lo renovaba. Yo a Ramos, después de lo que ha pasado esta última semana, yo a Ramos no lo renovaba. Si no renova Ramos, el Madrid va a liberar mucha masa salarial. Y no tendría que ir al mercado a buscar un central porque es que Alaba está hecho. Y Alaba se viene diciendo desde hace meses que está hecho. Aunque no se haya hecho oficial. Por un lado, el balón para Guamangituka. Ojo a la jugada que sigue. Richardson con Guamangituka. Guamangituka, devuélvesela. He dicho Richardson, creo. Eh, Richardson. Estaba solo Richardson con Guamangituka, tío. Estaba solo Richardson. Por favor, que no nos cueste esto el empate, eh, Guamangituka. Que no nos cueste el empate. Guamangituka, hijo. Que no nos cueste el empate, eh. Que no nos cueste el empate. Minuto 35 de partido. Voy a defender esta jugada. No me apetece encajar gol. No me apetece encajar gol. No me apetece encajar gol. Fuera de juego, fuera de juego. Uf, madre mía. Quita Endao antes de que haga otro penal. No, no, no. Ha Endao. Guamangituka, ¿qué estás haciendo? Ha Endao hay que darle confianza. Es un chaval muy joven, 16 años. Venía apuntando fuerte desde el filial. Todo el mundo estaba esperando que llegase el momento en el que Endao. O ese titular en ese equipo. Y ahora que lo es, hay que darle tiempo, tío. Hay que darle tiempo. Hay que darle partidos. Y hay que darle victorias. Porque esta victoria es importante frente a Fenerbahce. Ganamos 0-1 con ese gol de Karamoko Dembélé. Después, es que ha sido justo la jugada consecutiva al penalti fallado por el Fenerbahce. O al penalti parado por Buffon, según como lo veamos. Perfecto, tío. Es perfecto. Informe sobre Ian Sierra Mateos. Vamos a verlo, porque este es el lateral, este español. 69 de media. Demuestra tener gran potencial. 3.100.000 de valor. El jugador tiene muy buena pinta. Este jugador tiene muy, muy buena pinta. Pues... Tiene muy buena pinta. No sé si lo ficharé, la verdad. Es que, claro. Tiene muy buena pinta, pero es que el valor es alto. Es que el valor es alto. Teniendo en cuenta que equipo que somos. El Corke está haciendo cositas. Pues sí, estamos haciendo cositas. Estamos consiguiendo victorias. De hecho, es la cuarta victoria en Liga. Contra el español me he metido a marcar un gol. Contra el estadio de la prueba creo que también. Pero es la cuarta victoria en Liga. La temporada pasada conseguimos en simulación pura 3 victorias. Así que, a ver, la temporada pinta bien. Pinta claramente mejor. Vamos a ver este par de mensajes. Informe sobre Lorenzo Pirola y Luis de Arrigo. Luis de Arrigo tiene una pinta de italiano increíble. Pero es el neozelandés. Y Lorenzo Pirola lo tenemos aquí del Monza. Que, bueno, pues ahí lo tenemos. Tampoco voy a decir mucho más del jugador. Vamos a continuar. Del Piro Mago no está en condiciones de jugar. Parece que ha jugado recientemente con la selección. Y no está en condiciones. Así que lo vamos a sacar del once. Y va a entrar Bogarde. Va a repetir Bogarde. Porque no, claro. Va a repetir Bogarde. Y no hay mucho más que ver en principio. Repetimos once. Repetimos once. Porque al final esto es lo mejor que tenemos. Hay partido contra Gremio. Juega con un Cabráis muy cansado de la banda derecha. El mítico Chia Bolera en el centro de la defensa. Y algún otro jugador más. Vamos contra Gremio. Se notó que se fueron los Bosín, O'Connor y esos malos. Sí. Del Pino Mago no ha subido. No. No ha subido. Comienza para el partido Gremio Cork City. Vamos a por ellos. Tema Haaland, tío. Haaland al Madrid, tío. Haaland al Madrid. Vapea al Madrid. Y a la va al Madrid. Al menos ese, según Josep Pedrerol, es el objetivo del Real Madrid. Otra cosa que después se pueda conseguir o no. Pero objetivo puede ser. ¿Por qué no? Se pone de ejemplo. O al menos yo he visto que se pone de ejemplo, ¿no? El verano ese que... Lorentino fichó a Cristiano, a Kaká, a Benzema, a Xavi Alonso. Y alguno que otro más, ¿no? Mejor no lo nombro porque baja el nivel. Pero es que ese verano, tío, fue capaz de fichar a los dos últimos balones de oro. Que eran Kaká y Cristiano. A una de las mejores promesas del mundo del fútbol, como era Karim Benzema. El Xavi Alonso, un medio centro consolidadísimo. Campeón de la Champions con el Liverpool. Es que ese verano... Ese verano es increíble, ¿no? Porque este verano no iba a poder traer a Mbappé, a Haaland y a Alonso. Siendo que la situación económica no es la mejor. Que... Que el precio de Mbappé y de Haaland es superior al de Cristiano y Kaká en su día. Pero, ¿por qué no iba a poder en Madrid ficharlos? ¿Por qué no? Aunque genere una deuda... Yo creo que al final compensaría un poco, ¿no? Porque el aspecto de marketing y todo eso... Sería uno lo que hubiera tener a Mbappé y a Haaland en el equipo. Se acabaría recuperando bastante. Esta jugada era buena. Igualmente no se hubiese metido en fuera de juego. Al final, si en Madrid hace una venta importante... Vea ese... Marco Asensio. No sé si una venta importante ahora mismo es Asensio. ¡Uy, guaguanguituco lo que ha fallado! No sé si Asensio de hoy es una venta importante. Pero bueno, Asensio... Reisco... Sale... Marcelo... Lucas sacaba contrato. Ramos sacaba contrato. Bueno, al final va sumando, va sumando lo que ahorra el Madrid en masa salarial... Y lo que pueda ganar de traspasos y... Y oye, pues... Pues podría hacer los fichajes. Al final, la mayoría de traspasos no se pagan en el momento. Tú no lo coges y dices... Mbappé, toma. 150 millones. Los fichajes que se suelen pagar a largo plazo y en diferentes cuotas, ¿no? Entonces... ¿Por qué no? Yo pienso el fair play financiero. ¿Crees que debería cambiar? Fair play financiero es una gran mentira. Es que no sé. Fair play financiero. Después ves al City y al PSG. O al Chelsea este verano y... Fair play financiero es una gran mentira. ¿Cambiarías algo? Pues no sé. Es que... Un mayor control, tío. Un mayor control de... Del gasto de... De los clubes... Dominados por jeques. Veasé, City o Paris Saint Germain. Eso el Chelsea es un... Es Abramovic. No es... No es un head que... Árabe. Pero sí, no sé. Fair play financiero a mí me parece una gran mentira. No sé. Está ahí por... Por estar. Está por estar porque... Siempre puedes encontrar la trampa, ¿no? Como hizo el Paris Saint Germain el verano que fichó a Mbappé y a Neymar. Mbappé fue con una excepción, ¿no? Con compra obligatoria cuando acabase la temporada. Para que no fuese... Un gasto de casi 500 millones en un mercado. No, casi 500 no. Serían 400 entre los dos. Más algún que otro fichaje que hicieron, pues... Casi 500, ¿no? A ver... Vamos a hacer algún cambio. Darle... O intentar darle un poco más de velocidad al equipo. Julio Ali de velocidad. No, no es más rápido que Gómez. Pero sí es mejor en todo. Le vamos a dar entrada en el... Lateral izquierdo. Si... No sé si tocará algo más, ¿eh? Puede sacar a Tapsoa, pero es un jugador muy rápido y... No sé, igual tiene una. Por favor, por favor. No quiero envejar gol en esta jugada. Minuto 74 del partido. Estamos empatando contra Gremio. Por favor, no la liemos, tío. Vale, bien bogarde. Bien bogarde porque el resto habían salido un poco... Un poco raro a defender ahí. Ese quién era? Ese era Ravijic. Perdemos la bola. Y lo intentamos otra vez. Sí, era Tapsoa. El que la ha perdido. Minuto 83. Parece que aquí... No vamos a pasar del empate. Que no sería un mal resultado, ¿eh? Ten en cuenta que seguimos siendo un equipo bastante malo. Voy a entrar a defender esto porque lo que ha hecho Wofo no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado sentido. Y no me apetece ya encajar gol... En una jugada así. Ojo, ojo, como se ha tirado este aquí a... A presionarme. Vale, bueno. He avanzado un poco la jugada. Vamos a ver si el juego es capaz de terminarla bien. O si vamos a perder la oportunidad. Pues vamos a perder la oportunidad. Bueno, pues no pasa nada. Ahí va Richardson. Abre para Tapsoa. Va a ser la última. Va a ser la última. Va a matar a Richardson dentro del área. Deja para Moulolant. No retraséis más el balón. Guaman y Tuca. Que lo ha tenido minuto... Pues no sé, 92 o 93 era ya. El tiempo estaba cumplido. Y le ha tirado a las manos del portero. Es 4-0. El tal Cabráis. El que le tocó los huevos en FIFA 18. En la Superliga Latinoamericana. No me acuerdo yo de eso. No me acuerdo yo de eso, tío. Con River Plate. Sí, la serie la hicimos con River. O sea, no recordaba yo a Cabráis. Que me la liase en esa serie. Los jóvenes llevamos, pero han progresado bien, ¿cierto? ¿Es un mensaje encriptado o algo? Porque no lo entiendo. En serio, no entiendo. Los jóvenes llevamos, pero han progresado bien, ¿cierto? No entiendo el mensaje. No entiendo la pregunta. Los jóvenes llevamos. ¿Cómo que los jóvenes llevamos? No sé qué quieres decir con los jóvenes llevamos. No lo sé. Bueno. Quiero mirar un momento. Voy a comprar a Richardson con... Ravihitch. Tiene más ritmo, más tiro. Bastante más regate. Bastante más físico. Y tiene un poco menos de defensa. Y un poco menos de pase. Es mejor jugador Ravihitch. Sin duda. Bueno. Del pino vago. Parece que ya puede volver al once. Bogarde. Bogarde ha cumplido, ¿eh? Y eso que no es un jugador rápido. Le falta bastante velocidad. A ver si vamos entrenándola un poco. Pero ha cumplido bien en estos dos partidos que ha tenido. De hecho, es que hemos ganado uno y hemos empatado al otro. Sin encajar contra ninguno. Los jóvenes llevan poco, pero han progresado bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Está yendo bastante bien. Endao. Ha subido al primer equipo en esta temporada. Está funcionando bien. Está ya a 63 y media. Mululán, que lo subimos al final de la temporada anterior. Está ya a 61. Ha sentado ahí como medio centro defensivo. También Ravihitch. Es el Rillen de Kadira. Richardson cuando entra. Que está entrando en todos los partidos. Arriba Karamoko Dembélé. De momento funciona. Mejor que Nico Williams en la otra banda. La verdad que el equipo está bien. Estamos funcionando bien. Y con este equipo nos vamos a enfrentar ahora al Watford. A ver el Watford que se cuenta. Está vigésimo segundo en una liga de 24. Estamos por encima del Watford. Es que de hecho estamos... No he visto la clasificación, pero estaremos en mitad de tabla. Hemos ganado cuatro partidos. Así que más o menos andaremos por la mitad de tabla. Esta temporada yo creo que la lucha por el ascenso no... Pero bueno... Estar ahí en mitad de tabla que sea un año de crecimiento que consigamos más puntos que la pasada temporada ya sería un progreso, ¿no? No me marca esta falta, entiendo, porque está muy lejos, ¿no? Está muy lejos. Está muy lejos, pero voy a pegarle, ¿eh? O sea, 47 de precisión de falta Guamanguito, que madre mía. Está muy lejos, pero voy a pegarle. Vale, voy a pegarle. Sabéis que... Estoy infalible en las faltas últimamente. Pero esta está muy lejos. 47 de precisión de falta, ¿vale? Se ha apuntado a la escuadra, tío. Se ha apuntado a la escuadra, madre mía. Cierto que le daba un amarillo, no en verde. Pero... Que se ha ido... Que se ha ido 3 metros a la derecha, tío. He intentado. He intentado. Estaba muy lejos la falta. Y además Guamanguito tiene una precisión, ya hemos visto. Lamentable. La próxima, pues no sé. Pues a ver si le subo... O le subo la precisión de faltas a Guamanguito o me busco otro lanzador. Tengo que mirar. Creo que hay un... Bueno, como delantero-centro, no sé. Como centro-campista, hay un estilo... Hay un plan de desarrollo que... Que te sube la precisión de falta. Como delantero, no lo sé. Tendría que mirarlo. No sé si hay alguno que lo suba. Si me acuerdo, después de este partido he hecho un ojo. Ahí va Ordoñez. Buena con Ravijic. Ravijic con espacio. Abre para Calamaco de Embele. El centro. No va a llegar a rematar Lordoñez. Creo que se podría haber decidido mejor, ¿eh? Ravijic ha recibido solo. Jugada rápida afuera. Bueno. Veamos qué tal. Está jugando Gravenberg, ¿eh? En el Watford. Y está jugando en su posición, que es centrocampista. No defensa central, como lo utilizamos nosotros en el multiverso. Pero Gravenberg, muy buen jugador para estar jugando en la cuarta división, ¿eh? Gravenberg creo que es titular en el Ajax. Y el Ajax, ahora mismo, aquí en esta serie, está ya en primera división de la Superliga Espectral. Así que... Extraña que esté jugando en el Watford. Para que veáis la diferencia entre... Entre mi equipo y el Watford, ¿no? A mi equipo no quieren venir jugadores casi ni de segunda. Creo que de segunda no quiere venir ningún jugador. Y de tercera, seguramente hay muchos jugadores que no quieren venir a mi equipo. Y en cambio al Watford, llega Gravenberg. Que debería estar en el Ajax, que está en primera. Para que veáis la diferencia de... Tío, es que no puedo hablar de un jugador porque... Porque pasan estas cosas. Hablo de un jugador, hablo de Gravenberg, gol de Gravenberg. En la última jugada, en la primera parte. Un tiro que además, el juego no considera oportunidad de gol. Quito la cámara. El juego no considera oportunidad de gol ese tiro. A saber cómo ha sido el tiro. Ha sido un centro. No ha jugado de centro, con mi defensa creo que bien posicionada. Bueno, decía, para que veáis la diferencia de prestigio entre un club y otro, ¿no? Entre... Entre Watford y nuestro Cork City. El Watford, a pesar de estar en cuarta división, si es capaz de fichar jugadores en ligas superiores, nosotros no. Y el Watford también tiene el dinero para fichar a sus jugadores, que eso también es importante. Porque nosotros no tenemos el dinero. No ahora. Quizá en un futuro, pues, empecemos a... A tener más dinero. Cuanto mejor nos vaya como club, más dinero vamos a tener para poder hacer fichajes. Estamos perdiendo con ese gol de mierda del Watford. Gol de mierda porque... Ha sido la última jugada de la primera parte. Puede que incluso estuviese el tiempo cumplido ya. Y encima del juego ni lo ha considerado de oportunidad porque no ha sido una acción clara. Punto a esta la idea de Ravis Hitch. No, no. Con el dinero que ganó el jefe ayer en YouTube, sorteará uno en PlayStation 5 para nosotros. No. No gane tanto. No gane tanto y la primera PlayStation 5 sería para mí. Uy, Ravis Hitch que se la lleva, eh. Uy, Ravis Hitch que se la lleva. Minuto 76 de partido. Ojo a esta jugada. Ravis Hitch que se frena. Ravis Hitch que bien la está aguantando. Deja para MoloLang. Guaman y Tuca. El disparo rechazado por la defensa. Yo creo que nos hemos merecido un gol, eh. Yo creo que nos hemos merecido un gol, eh. No sé si voy a tener que entrar a marcarlo, eh. Thompson era zurdo, ¿no? No, Thompson es diestro. Thompson, Thompson. Te voy a meter ahí de delantero y voy a meter a Guaman y Tuca en banda. Guaman y Tuca no está demasiado fino, eh. Creo que el balón ha vuelto a salir ahí. ¿He estado los tres cambios? Sí, he estado los tres. Tú sabes, se lo había hecho dos. El pino me va abriendo. Ese balón lo vamos a perder. Ese balón lo vamos a perder. A ver, voy a presionarle aquí. Ah, es nuestro. No sabía por qué. Dios. 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 Será una broma. No quería forzar mucho. A ver, si hubiese querido marcar, habría marcado, eh. Habría marcado porque esta es una dificultad de mierda en la que cojo con el jugador y me meto en la portería si quiero. Pero he intentado hacer un gol. Ya podías hacer mi equipo un gol que no fuese muy espectacular. Y tócate los huevos con cómo ha acabado la jugada. Por cierto, aquí está la maravillosa falta de Guaman y Tuca. No sale en el... ¿Cómo no va a salir en ese momento del partido esta última jugada, por favor? No sale en ese momento del partido la última jugada. En la que ha rematado un centro solo. Ha parado el portero y ha dado el paro. No lo considera eso el juego. Una ocasión manifiesta de gol. Pedimos contra un Watford que estaba de los últimos. Contra un Watford que ha marcado un gol. Que no ha merecido marcar. Y nosotros, pues nada, pues ¿qué nos queda? Seguir luchando por lo nuestro que es. Pues ir sumando victorias de vez en cuando. Y poco más. Hostia. Habéis visto al rival en Copa, tío. Ronda 3. De la Carabao Cup. Paris Saint Germain, Core City. Pues a reírnos. A reírnos con el Paris Saint Germain. Antes de eso habrá que enfrentarse en el Spartak de Moscú. Pero ese Paris Saint Germain... Paris Saint Germain va a dejar cositas, ¿no? No. Aquí no paran de llegar informes. Bueno, todos estos informes al final son positivos. Es conocimiento. El conocimiento es poder. ¿No? El conocimiento es poder. Sabemos ahora mucho más de jugadores que nos pueden llegar a interesar en un momento dado. Contra Paris Saint Germain van a jugar los suplentes. Tenedlo claro. Es la Copa. La Copa hasta el momento ya había jugado con los suplentes. De hecho, hemos pasado las dos rondas en penaltis. Contra Paris Saint Germain no vamos a pasar. No vamos a pasar, pero bueno, nos reiremos un poco con ese partido.